Hola, estamos en el segmento Metodología del Aprendizaje. En esta oportunidad vamos a trabajar técnicas de combate de corta distancia, de larga distancia. A su vez vamos a ver cómo las mismas técnicas se pueden utilizar para atacar o para defenderse. En dos situaciones diferentes, en forma estática y en forma dinámica. Muy bien, se encuentran presentes de izquierda a derecha Sabonín Alejo Batrano, Buz Sabonín Marcos Pérez Virasoro, Buz Sabonín Javier Closter y Buz Sabonín Gianfranco Cacciatore. Muy bien, vamos a comenzar con un trabajo básico de brazos y de piernas. La idea es manejar brazos y piernas para mantener dos distancias. En este momento estamos trabajando en el lugar, utilizando la distancia corta de los brazos. Continuamos con el trabajo de brazos. Recuerdo que trabajar con brazos es una distancia corta. En el bloque anterior estuvimos viendo cómo se trabajaba en el lugar y ahora estamos desplazando con el pie de adelante para poder acortar la distancia. Si bien los brazos es una distancia corta, con este trabajo podemos tener un mayor alcance. En este momento seguimos con el trabajo de distancia corta de brazos, pero en situación defensiva. Nos damos cuenta que es una situación defensiva porque estamos moviendo el pie de atrás hacia atrás. Caso que en el bloque anterior mostrábamos el ataque iniciando la acción, moviendo el pie de adelante hacia adelante. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo de distancia, pero con piernas. Diferido al trabajo anterior, es una distancia mucho mayor. Utilizamos el largo de la pierna. Si bien estamos utilizando el largo de la pierna, estamos trabajando en el lugar. Seguimos con el trabajo de piernas, utilizando la distancia larga, pero en esta oportunidad vamos a potenciar, vamos a tener mayor alcance porque vemos que en el momento que tiran las patadas, se están desplazando hacia adelante. Como habíamos hablado en un principio, las técnicas pueden ser de ataque o de defensa. Es fácil darse cuenta que en este momento están haciendo técnicas de defensa porque el ejecutante está retrocediendo. En este momento estamos viendo un trabajo combinado de distancia corta y distancia larga. Distancia corta para los brazos, distancia larga para las piernas. Y como último trabajo, vamos a ver el ataque, distancia corta, distancia larga y el contragolpe en retroceso con una nueva técnica que es el giro de patada lateral. Entro con los brazos, entro con la pierna, salgo desplazando con la patada de giro lateral. Agradezco al programa Somos Taekwondo ITF y espero que nos veamos en una próxima edición.